Hola amigos, hoy día vamos a ver cómo predecir las energías de las estructuras de resonancia. Esto es, cómo poder clasificar las distintas formas mesoméricas de resonancia para una misma molécula de más a menos estables. ¿Para qué sirve esto? Es sumamente útil a la hora de entender dónde están los focos de reactividad dentro de una molécula y también ayuda bastante a entender cuál es la distribución electrónica más parecida a la realidad de una molécula. Consideremos el siguiente problema. Siempre lo he dicho, la química orgánica se aprende a través de ejemplos concretos más que de aburrida teoría. Un grupo funcional éter con un doble enlace alternado y finalmente un enlace triple, o sea un nitrilo. Tenemos una estructura inicial neutra con dobles y triples enlaces alternados más un par electrónico N de no enlace. Por lo tanto, destaquemos los elementos importantes dentro de la estructura. Al menos un par electrónico en el átomo de oxígeno. Por otra parte tenemos el enlace doble y el enlace triple. Todo eso está conjugado por resonancia. Podemos por lo tanto comenzar a trazar formas de resonancia a partir del par electrónico N de no enlace del grupo éter. El movimiento inicial que podríamos generar, por lo tanto, es el siguiente. Movimiento electrónico. Y como no podemos dejar un carbono con octeto expandido, tenemos que seguir desplazando la carga hasta llegar al nitrógeno del grupo nitrilo. Flecha doble de resonancia. Muy importante la forma de esa flecha. Significa que vamos a crear otra estructura que es de resonancia y no otra molécula. Forma mesomérica o de resonancia es sinónimo forma mesomérica A y ahora una forma mesomérica B. ¿Cómo quedaría? El oxígeno claramente va a quedar con un enlace doble, el par electrónico y aquí vamos a tener una translocación hacia el grupo nitrilo y el nitrógeno va a quedar con dos pares electrónicos de tipo N. Tenemos por lo tanto que el oxígeno queda con una carga positiva y el nitrógeno con una carga negativa. Forma de resonancia que le vamos a llamar B. ¿Podemos seguir trazando formas de resonancia? Por supuesto, podemos seguir trazando formas de resonancia. Una tercera forma posible sería ahora mover el par electrónico desde el nitrógeno para regenerar el grupo nitrilo. Hagamos un alejamiento para poder dibujar la siguiente forma de resonancia. Podemos entonces ahora mover el par electrónico para regenerar el nitrilo desde el nitrógeno hacia el carbono y el par del doble enlace, el par pi, sobre el átomo de carbono central. La nueva estructura entonces sería del siguiente tipo, tipo metil, oxígeno, eso no cambia, tiene carga positiva, pero acá este carbono ahora tiene una carga negativa. Muy importante, destaguémoslo en color rojo, ese carbono tiene una carga negativa y el nitrilo ha sido regenerado. Señalemos entonces las cargas, oxígeno positivo y este carbono acá negativo, esta sería una forma mesomérica C. Podemos seguir trazando, por supuesto, podemos seguir trazando formas de resonancia todavía. Podríamos considerar el siguiente movimiento. Si nosotros regeneramos por una parte, hacia la izquierda, el grupo neutro, el éter neutro, llegaríamos a la estructura inicial A, así que no tendría mucho sentido, ahí se acabaría el problema. Simultáneamente, movamos un par electrónico hacia el átomo más electronegativo en el grupo nitrilo, para generar un nitrilo negativo y un carbono del nitrilo positivo. Por lo tanto, la nueva estructura sería, en la parte del éter, hemos regenerado la estructura, el oxígeno va a estar neutro, vamos a tener acá un doble enlace, pero para el otro lado vamos a tener un carbono, un doble enlace hacia el nitrógeno del nitrilo, y la carga sería positiva en el carbono, negativa en el nitrógeno. Y podemos todavía trazar una última forma de resonancia, por ejemplo, moviendo el par pi hacia el carbono positivo para neutralizar esa carga. O sea, va a ser traslocado el par pi, y la carga positiva va a quedar al lado del grupo funcional étero. CH3, oxígeno, carga positiva, y ahora tendríamos acá, doble enlace, carbono, nitrógeno. El nitrógeno está con carga negativa, y hemos generado ahora otro carbono con carga positiva. Tendríamos entonces así, nuestras formas finales de resonancia de IE. El problema es ahora ordenar estas distintas formas de resonancia ABCDE de la más estable a la menos estable. ¿Cómo las clasificamos entre ellas? ¿Hay algunas directrices para poder clasificarlas o son todas de igual energía? No, no son todas de igual energía, sino que tenemos claras directrices para poder clasificarlas. Por ejemplo, la primera directriz, alejemos esto nuevamente para escribir ahora cuáles son estas directrices. La número 1 es una forma estable, es aquella que tiene octetos completos. Entonces, ¿qué determina la estabilidad de las formas mesoméricas de resonancia? Lo primero, es que hayan octetos completos. Una forma estable, es aquella que posee un octeto completo. Octetos completos, llámese para los átomos que siempre ocupamos en estructuras orgánicas, los más comunes, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Y en caso de que no haya octeto completo, de todos estos, el único átomo que tolera relativamente bien, por así decirlo, una deficiencia electrónica, es el átomo de carbono. Por lo tanto, solamente vamos a poder dejar el carbono como electrodeficiente. Si tenemos que generar una estructura resonante, donde no haya octeto completo, ese octeto incompleto va a tener que estar sobre un carbono que quedará electrodeficiente, o sea, con 6 electrones de octeto en total sobre sí. Átomos como el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, etc. No pueden tolerar un octeto incompleto dentro de una molécula orgánica. No vamos a ver un oxígeno con menos de 8 electrones de valencia. No estoy diciendo que no vamos a ver esos átomos sin carga. Vamos a ver, y ya lo vimos acá, tenemos un átomo de oxígeno, por ejemplo. El átomo de oxígeno está cargado, pero ¿cómo está el octeto dentro de este oxígeno? Está completo. Tenemos un nitrógeno cargado. Sí, pero ¿cómo está su octeto? En total sobre él hay 8 electrones orbitando, así que sigue completo. Pero hay algunos carbonos, como por ejemplo, cuando en la estructura D generamos el nitrilo de esta manera, ese carbono nitrílico quedó positivo, tiene un octeto incompleto. ¿Cuál más? En la estructura E, el carbono al lado del grupo funcional éter también está positivo, tiene un octeto incompleto de 6 electrones. Entonces, la forma más estable va a ser aquella que posea octetos completos en todos los átomos. ¿Tenemos un segundo criterio para poder clasificar? Por supuesto, vamos a decir que, por otra parte, la estabilidad viene dada al haber un mínimo número de cargas formales. En otras palabras, la forma mesumérica más estable es la que tiene la menor cantidad de cargas formales, lo que implica, por lo general, el máximo número de enlaces. Una estructura estable de resonancia es aquella con muchos enlaces y pocas cargas. Claramente, esto ya nos está apuntando a que la estructura inicial cumple con esto. Tiene la mayor cantidad de enlaces y la menor cantidad de cargas. No tiene cargas formales en los átomos y tiene la mayor cantidad de enlaces pi, por ejemplo. Si contamos acá, tendríamos tres enlaces pi en total. En cambio, por ejemplo, estructuras como la D y la E tienen cargas formales y tienen solamente dos enlaces pi sobre sí. Entonces, cuando hablamos del máximo número de enlaces, vamos a ser más específicos, nos referimos particularmente a la cantidad de enlaces de tipo pi. Como tercera regla de estabilidad, vamos a decir que la carga negativa de estar presente, la carga negativa, se estabiliza mejor en átomos electronegativos. Por supuesto, esto es bastante redundante. Un átomo electronegativo tiene una mejor capacidad de soportar sobre sí una carga negativa. Por lo tanto, vamos a concluir el siguiente orden general de estabilidad de carga negativa. Un oxígeno, por ejemplo, va a soportar mucho mejor una carga negativa que un nitrógeno y eso a su vez va a soportar mucho mejor una carga negativa que un carbono. ¿Es esto consecuente con lo que hemos estado mencionando recién? Sí. Por ejemplo, en el caso del carbono, recién dijimos que es él el que puede estar electrodeficiente en formas de resonancia. O sea, el átomo menos electronegativo de esta serie puede tener un octeto incompleto, pero las cargas negativas van a estabilizarse mejor si están en átomos electronegativos. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos en este ejemplo o problema? Cuando se generan cargas negativas, ¿dónde van a estar mejor estas cargas negativas? La carga negativa, por ejemplo, entre B y C, ¿la carga negativa va a estar mejor sobre el nitrógeno o sobre el carbono? ¿De acuerdo a lo que acabamos de mencionar sobre el nitrógeno? Un átomo electronegativo va a soportar mejor la carga negativa en la forma mesomérica que un átomo de carbono. Vamos ahora a una última regla que nos permite clasificar y finalmente vamos a clasificar en este problema todas las formas. 4. Las cargas positivas y negativas las cargas positivas y negativas deben estar lo más juntas posibles. Ahora bien, esto implica que las cargas iguales positivo con positivo, negativo con negativo, obviamente, deberían estar lo más alejadas posible. Ese sería el corolario de esta regla número 4. Las cargas opuestas lo más juntas posibles. Eso genera estabilidad electrónica, pero las cargas iguales de haberlas deberían estar lo más alejadas posibles para tener mayor estabilidad. Entonces, si aplicamos ahora estas cuatro reglas al problema que acabamos de desarrollar, la primera forma mesomérica, llámese la forma inicial, como uno dibuja la molécula en su estructura de Lewis inicial, es la que cumple con todo. Todos los átomos tienen octetos completos, tienen la mayor cantidad de enlaces pi, no hay cargas ni positivas ni negativas dentro de la estructura, y por lo tanto no aplica este criterio de separación de cargas. La estructura A, por lo tanto, sería la estructura más estable de todas. Criterio más importante que está cumpliendo la A, el criterio de el octeto. ¿Qué pasa con las siguientes estructuras? Si comenzamos a hacer un análisis puntual, nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, la estructura B tiene todos los octetos completos, la estructura C también tiene todos los octetos completos, aquí donde hay un carbañón hay un octeto completo, donde está el oxígeno positivo también hay un octeto completo, y en la estructura D y E tenemos una diferencia. La estructura D y la E poseen carbocationes, por lo tanto, ahí hay octetos incompletos, o sea, D y E son las peores. ¿Por qué son las peores? Porque tienen octetos incompletos, o sea, no cumplen el primer criterio de estabilidad de formas mesoméricas. Ahora, entre la D y la E, ¿cuál sería la peor? En ambos casos hay octetos incompletos, en ambos casos hay un carbocation, en ambos casos hay cargas positivas y negativas, pero la peor sería la que va a tener las cargas opuestas más separadas. Las cargas opuestas para que se estabilicen deberían estar lo más juntas posibles, o sea, la estructura más estable es la D y la más inestable sería la E. Por lo tanto, ya hemos sacado limpio bastante, la estructura D es más estable que la estructura E. La E es la peor porque tiene las cargas positivas y negativas separadas. Insisto, en ambos casos tanto D como E tienen octeto incompleto. En ambos casos hay un carbocation, pero la E es peor porque las cargas opuestas quedaron mucho más separadas que la estructura D. Así que ya sabemos que estos dos son los peores y en este orden. ¿Qué pasa con B y con C? ¿Cómo podemos diferenciar ahora la estabilidad de ellas? Sin duda alguna, alguien podría decir, bueno, aquí también vemos que las cargas se están separando y acercando considerablemente. ¿Cuál criterio por lo tanto tiene más importancia? Porque por una parte la estructura C tiene las cargas más juntas, pero también habíamos dicho por otra parte en la regla 3 que una carga negativa se estabiliza mejor en un átomo electronegativo y el átomo electronegativo sería el nitrógeno y no el carbono. Entonces, ¿Cuál estructura es más estable? ¿Cuál regla tiene mayor prioridad? Cuando tengamos estos casos en que en ambos hay octetos completos, en ambos hay una carga positiva y una negativa, más importante que el criterio de la distancia es el criterio de la tolerancia. El átomo que mejor tolera una carga negativa es el átomo más electronegativo. Por lo tanto, la regla 3 tiene más prioridad que la regla 4. ¿Qué significa eso? Que la estructura B va a ser mucho más estable porque tiene la carga negativa sobre un átomo electronegativo versus la C que tiene un carbañón, un átomo de carbono con carga negativa. No, los carbonos toleran bien una carga positiva sobre sí. Pueden ser electrodeficientes pero no electronegativos. así que la estructura B es más estable que la estructura C y con eso cerramos por lo tanto el análisis. Vamos a rellenar acá la estructura B va a ser más estable que la estructura C. Hemos por lo tanto dado solución a este problema de clasificar las formas resonantes. Las formas mesoméricas de la más estable a la menos estable. Sin duda alguna tal vez alguien se puede preguntar pero bueno la forma inicial es la molécula en su estructura de Lewis basal. Sí, forma parte de este universo de formas mesoméricas porque recuerden las formas de resonancia son formas imaginarias. Todas ellas dan cuenta de cómo es la molécula en la realidad porque tratan de ilustrar algo que no somos capaces de visualizar ni de imaginarnos plenamente como es el fenómeno de la deslocalización de la onda electromagnética o sea de los electrones dentro de una molécula. Por lo tanto todas ellas son al mismo tiempo la molécula de manera ponderada sin duda alguna la estructura inicial es la que más se asemeja a la realidad y luego las otras en el orden que acabamos de encontrar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!